Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen para leer el capítulo diecisiete. Capítulo diecisiete del Libro de Josué. Versículo primero. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galahad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galahad y Bazán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abieser, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquem, los hijos de Jefer, y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero, Selofead, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar, y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de Elias, conforme al dicho de Jehová. Y le vinieron a Manasés diez partes además de la tierra de Galahad y de Basam, que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galahad fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Mikmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desciende este límite al arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Efraín al sur, y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Isaacar al oriente. Tuvo también Manasés en Isaacar y en Aser, a Betseán y sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de Taanac y sus aldeas, y a los moradores de Meguido y sus aldeas. Tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a José diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y José les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y hacéos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refahítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bethseam y en sus deas y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José a Efraín y a Manasés, diciendo, Tú eres gran pueblo, y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás, y lo poseerás hasta los límites más lejanos. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que me acompañen a leer en el capítulo dieciocho, capítulo dieciocho del Libro de Josué. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí. Y la dividirán en siete partes. Y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros. Porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de Helios. Gad también, y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose, pues, aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles, Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron, pues, aquellos varones, y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y el territorio adjudicado a Helios queda entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de Helios al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-Aben. De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Atarot-Adar, al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo. Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte, que está delante de Bet-Erón al sur, y viene a salir a Kiriath-Baal, que es Kiriath-Hearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado sur es desde el extremo de Kiriath-Hearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte, que está delante del valle del hijo de Inom, que está al norte, en el valle de Refaim. Desciende luego al valle de Inom, al lado sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte, y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla, y termina en la bahía norte del mar Salado, a la extremidad sur del Jordán. Este es el límite sur. Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus límites alrededor, conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Ogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraím, Betel, Abím, Pará, Ofra, Kefara, Ahamoni, Ofni, y Jeba. Doce ciudades con sus aldeas. Gabaom, Ramá, Beherot, Mispah, Kafira, Mosa, Rekem, Irpeel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá, y Kiriat. Catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, conforme a sus familias. Si usted recién entra en nuestra sintonía, muy bienvenidos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad es el capítulo diecinueve del Libro de Josué. Estamos compartiendo en el Antiguo Testamento de la Biblia el Libro de Josué en el capítulo diecinueve. Comenzamos en el versículo primero donde dice la Palabra de Dios, La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. Y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y tuvieron en su heredad a Berseba, Seba, Molada, Azarzual, Vala, Esem, El-Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Azarzusa, Bet-Lebaot y Sa-Ruene. Trece ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Azán. Cuatro ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalad-Beer, que es Ramad del Negev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Sabulón conforme a sus familias. Y el territorio de su heredad fue hasta Saride. Y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jocneam, y gira de salida hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot-Tabor, sale a Daberat y sube a Jafía. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gad-Efer y a Itacacin, sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte, el límite gira hacia Anatot, viniendo a salir al valle de Getel. Y abarca Catat, Nahalal, Simrón, Idala y Belén, doce ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Sabulón conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte correspondió a Isaacar, y los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Y fue su territorio Jezreel, Qesulot, Sunem, Jafaraim, Sion, Anaharat, Rabit, Kision, Abes, Remet, Enganín, Enjada y Bet-Pasés. Y llega este límite hasta Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán, dieciséis ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misael. Y llega hasta Carmelo al occidente y a Sior-Libnat. Después da vuelta hacia el oriente a Bet-Dagón y llega a Sabulón, al valle de Jefte-el, al norte, y Bet-Emec, y a Neiel, y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, Reón, Amón y Caná, hasta la gran Sidón. De allí este límite tuerce hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Osa, y sale al mar desde el territorio de Axib. Abarca también Uma, Afec, y Reob, veintidós ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Y abarcó su territorio desde Elef, Alon-Sa-Anamín, Adami-Nesec, y Jav-Neel hasta Lakum, y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente, a Asnotabor, y de allí pasaba a Ucoc. Y llegaba hasta Sabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. Y las ciudades fortificadas son Sidem, Sir, Hamat, Rakat, Sineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, Enhazor, Irón, Migdaleel, Orem, Bet-Anat, y Bet-Semes. Diecinueve ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad, Zora, Estaol, Iresemes, Saalabín, Ajalón, Getla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Jibetón, Baalat, Jeud, Neneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan, y combatieron a Lesem, y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de Elia, y habitaron en Elia. Y llamaron a Lesen, Dan, el nombre de Dan su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades, con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de Helios. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat será, en el monte de Efraín. Y él reedificó la ciudad y habitó en Elia. Estas son las heredades que el sacerdote Eliazar, hijo de Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra.